Seguimos con la segunda parte de la interesante nota a los muralistas. Tras tres días de intenso trabajo, el resultado final determinó que uno de los murales tenga como eje a la mujer como tejedora de cintura y el otro la presentación de actividades artísticas nuevas, tales como el grafiteo. Lo que cambia, lo que no está previsto, es el trabajo de color. El trabajo de color es, yo me propongo tener para mí mismo inclusive un carácter desopresivo, que me sorprende a mí en el lugar, porque a veces el entorno uno no lo conoce. Cuando viene a trabajar se encuentra con este entorno y el entorno empieza a dictarte cosas muy sutiles, el arbolado, las sombras, la luz, cómo va y viene, eso hay que empezar a verlo para ver cómo se ilumina el mural. Son cosas sutiles que uno tiene que tener en cuenta, el tamaño, cómo hay que subir a la escalera, si vas a estar mucho arriba de la escalera, o sea, todo eso influye en un pequeño resultado que de pronto tiene que armar un método, eso se llama método. Después de que eso se logra, se hace un método para trabajar, el casi más o menos es el mismo. Y bueno, no cambia mucho lo que es, seguro, porque yo no hago un boceto así pintado, no, yo no muestro cómo voy a terminar el mural, terminado. Los dibujos son sueltos, los proyectos y nada más. Entonces lo interesante es que pueda transmitir algo, ¿no? Lo que tenga algún contenido claro. Entonces trato de que las figuras estén representadas claramente, como los objetos o elementos los cuales represento. El muralismo lo que tiene básicamente es eso, ¿no? El contenido tiene que ser directo, los colores tienen que tratar de ser lo más planos posibles, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta que las dimensiones son grandes y son murales para ser vistos de lejos también, y a la vista tiene que llegar ese contenido claro. Pero todos los días acá hay personal, hay chicos mirando, bueno, tienen que ser parte integrante de este lugar. Cuando están en la calle pasa lo mismo. En la calle tiene que ser visto tanto como peatones como por automovilistas que pasan rápido a esa velocidad, y se tiene que ver todo en el mismo instante. Entonces se usan técnicas y maneras de trabajar y de pintar que sean directas. Acá estuvimos trabajando con técnicas que también son utilizadas en el colegio, como ser la cerámica, y bueno, y marcando un poquito esto del tema de que en realidad fuimos convocados dentro de las actividades por el Día de la Mujer. En mi caso también, bueno, soy muralista, o sea que es parte de mi oficio, y es una satisfacción poder estar desarrollando en el Día de la Mujer una actividad la cual me representa. Y acá mismo en el colegio, bueno, hay un grupo grande de mujeres trabajando en actividades artísticas, como vuelvo a recalcar, ¿no? El telar, y la cerámica, la escultura, la música, y poder hacerlo después fuera, ¿no? En un contexto así como es un colegio, en este caso como el mío, poder estar desarrollándolo dentro de la profesión, es muy enriquecedor. Podríamos remarcar también que, bueno, es interesante saber que el pueblo, hay ya una cantidad enorme de murales, y tuvieron la suerte de trabajar hace muchos años con el maestro Ítalo Grassi, que fue muralista. En mi caso, bueno, tengo la suerte de poder estar desarrollando algo dentro de la enseñanza que él pudo dejarme. Y, bueno, cualquier inquietud o realmente lo que los chicos o personas quieran saber sobre muralismo, a mí pueden encontrarme en la Escuela de Arte con las actividades de plástica, dibujo y pintura para niños y para adultos, así que bienvenidos sean, y muchísimas gracias verdaderamente a la Secretaría de Cultura y a la Municipalidad por poder estar desarrollando esta actividad, que realmente para nosotros es un gusto poder hacerla.